Bueno, veamos que aparece hoy Ya saben, si quieren apoyar CodeLate para cualquier compra Mayúscula, minúscula, como escena, hasta para cosas gratis Y cualquier compra, ojo, la renegada, boda, alige Bueno, hoy no vieron skins filtradas en la actualización Creo que fue más parche, así que, no sé, gracias Gato, hermano Buena suerte, miembro Tenemos de regreso las skins de Cobra Kai Lote de KO Karate, Karate, como sea Bueno, lo de Cobra Kai, ¿no? Grulla Gloriosa, la Maestra del Tatami Asaltantes Chuto Comandante, bueno, las todas, ¿no? Si, ya saben que se les cambia los estilos Al fin se puede ver así en que lo tengas comprado, así que, aj Oh my god El lote entero vale 2.000 pavos Y, pues, también los demás, ¿no? Que, bueno, son lo mismo, weón Así que, Luca, necesita una reiniciada de Windows Terrible Uy, Bactu, sí, pero no sacaron nada nuevo Solo fue puro parche, nomás, la verdad Ah, bueno, y el lote, ¿no? Que, el gesto Es una patada La mochila Esta otra mochila El pico Y el otro pico Que, bueno, también Pon la Karate Luca, sí, aquí Creo que sí 1.500 Todo el lote este Y aquí por separado, ¿no? Cada uno 800 Y, pues, el gesto 300 400 200 800 800 300 Ah Volvió la renegada De fuego 1.500 Con su mochila esta El tagger Tóxico Que creo que Tiene su tiempo sin salir Creo, no sé 1.200 Su pico Igual Temporada de X 500 El lote este de la Pantera Que, bueno Ahí se ve, ¿no? Más o menos también De un Un estandarte Ah, lote entero vale 1.600 Skin solo de 1.200 Y, pues, por acá, ¿no? Renta de comprar Una skin de Cobra Kai Pues, si te gusta Sí, men Si no, no Ah, bueno Lo demás ya Esto ya es súper Común El opresor El pico El camuflaje La skin esta La Galaxy versión 3 O 2, creo No sé Ah La Guerrera Galaxy 2000 por separado El pico Y el camuflaje este Y, pues, último en diario Está la skin de Amanecer, ¿no? Nada Su mochilita 1.500 El estilo este Eclipse Wow Otra skin medio popó La verdad Y los bailes Capoeira Eh La tienda La dio un 7 de 10 Está Y, más o menos Más o menos Más o menos Gestos buenos Y el savage, ¿no? No sé Ah, ya Que vamos Bueno, ya conocen La música, ¿no? Así que Ah, bueno Se queda Starfire Orgullo Magistral Y lo demás ¿No? Bueno, más o menos Eh Ya saben Si quieren apoyar Codeleid Dejen su like Suscríbanse Y comenten Cuánto le ponen En la tienda El 010